Música Hola muchachos, salieron los nominados premios juventud Ay si, vimos eso por ahí, bien sabroso Viste, viste esa Hay que felicitar a mucha gente Esa pequeña lista dentro de los dominicanos que van a brillar pues dentro de esas nominaciones Tenemos a Nati que tiene tres nominaciones dentro de los premios Está el Alfa El Alfa por primera vez nominado Para que la gente diga que no Está el Alfa, está también Amar a la Negra Y veo por ahí también que no lo han mencionado mucho en los medios de comunicación Pero vi que el Nene también está nominado Si, el Nene está nominado ahí Y es la segunda nominación de Amenazi Que ustedes saben que por primera vez Creo que fue el año pasado Él logró ganarse el premio Como revelación de nueva generación Sí Y al final, o sea, por encima de muchísimos jóvenes Que han dado, verdad Han mostrado calidad musical Y él pues El año pasado pudo, gracias a Dios Pues llevarse ese premio Dice por aquí Hasta el 21 de julio Tenemos para votar En la banda Sí, sí Que esto, esta funcionalidad Que le da Univision Es más popular Porque entonces los fanáticos De los artistas Son los que llevan A colocar en los primeros lugares Tú sabes que hay una situación De que ellos no tienen un jurado De que no, porque fulano Elegimos masivamente fulano Por favoritismo No Aquí funciona diferente Aquí funciona diferente Y que esperemos de que también Aquí en la República Dominicana Se pueda realizar esto de esa manera Donde es el público Que elige los ganadores ya postulados Porque recuérdate que en las nominaciones A veces superan más de 5 y de 6 Ok ¿Entiendes? Y hay artistas Que quizás tienen la misma cantidad De Ya puedo decirlo así De view De reconocimiento De logros Y entonces el público Son los que posicionan al artista En el primer lugar para ganar Por ejemplo De nuestros dominicanos Que están en la misma En el mismo renglón Que fue el que él ganó El año pasado Hablamos de amenazas Sí, sí En este año Él vuelve a estar Dentro de esa misma nominación Como nueva generación masculina Pero En este renglón Entra el alfa El alfa En este año Entra el alfa Entra Jay Cortés Duro Que ha hecho demasiado buen trabajo Está Lunay También Que también ha sido espectacular En este año Mike Towers Sí Y Rao Alejandro Es decir Que al final ¿Verdad? La competencia está fuerte Te voy a decir una vaina ahí Para que tú entiendas Cómo va Ok Esto vamos a medirlo Por fanaticada Y por euforia de artista Ok Para definirlo así La competencia Aquí en la República Dominicana Está entre el alfa Y amenazas Que lleva A que El fanático O los fanáticos Sean Que apoyen A sus artistas urbanos Pero Si vamos de manera internacional La fanaticada dominicana Aunque hay muchos de ellos Que tienen fanáticos En diferentes partes del mundo Cris En la fanaticada dominicana Siempre se impone En este tipo de votaciones Porque al dominicano Le gusta eso Al dominicano Le gusta competir Y Para decirlo de esta manera Mi favorito Aunque yo lo quiero mucho Yo lo quiero y lo respeto mucho Para mí Para mí Mi favorito En este En esta nueva nominación Es amenazas No bueno claro Es mi favorito Porque Porque el espectro del alfa Todavía está en crecimiento A nivel internacional El amenazas ya Tiene una plataforma bien dura De fanáticos que votan Ojo Luis Que votan Ojo Luis Amenazas no está nominado ¿De dónde que está nominado? Él no está nominado Él simplemente Hizo la presentación O sea Estaba Estaba escuchando Para Para poder orientar bien A todo el público Él invitó A votar Por esos muchachos Pero en esta ocasión Él no tiene Ningún tipo de nominación Entonces Él lo invitó Como fue el ganador De la pasada Exactamente Como el dueño del premio Soy yo Venga voten por los muchachos Exactamente Si es así entonces Gana el alfa ¿Verdad? Gana el alfa Yo entiendo que sí Es que el alfa Es que tiene la euforia Ahora mismo La música urbana Eso te iba a decir Ahora mismo Que aunque el nene Hubiese estado nominado Pues quien se iba a llevar El premio Pues era el alfa Porque ahora mismo El alfa Es el que tiene El poder Ahora mismo Es el que tiene El que está dominando Pues la plaza Dominicana A nivel internacional Es el alfa ¿Me entiendes? Pero Ya confirmó Clary De que él no está Nene no está Nene no está Nene no está Nene no está nominado Que simple y llanamente Él hizo un video Como él fue El ganador Anterior Sí, sí Pero eso no fue un video Chopo Porque eso fue un video Con producciones Con la misma gente De Univision Y todo el asunto Dice el alfa Atención Univision Aparte Me el premio Que llegó el hombre El animal El criminal Mira Por ejemplo Me llamó mucho la atención El renglón En el que está Nominado Amara Que es el renglón Donde establece La tendencia De los estilos De cabello Me llamó la atención Pero ahí está bien Porque llegó dura No, no Yo no he dicho que no Pero tú sabes Deja de moverlo Es que está nervioso Dejalo ahí Tranquilo Estoy incómodo Porque tú sabes Que el otro sabe Pero al final Yo entiendo que está bien Porque al final O sea Se premia el esfuerzo Señor Tú no se imagina Lo que es tener que durar Un tiempo prudente Para uno arreglar Ese pelo también Y que es más complicado Porque tú sabes Que el pelo de Amara Afroamericano Toma más tiempo Del común Para una persona Que tenga el pelo Más lacio No bueno Porque hay diferentes Tipos de pelo Y aquí estamos confundidos Que el pelo bueno Y el pelo malo Pelo lacio Y pelo engrespado Que se dice Que es el de Amara Entonces El estilo de Amara Que ella ha aplicado Es que ella hace Mucho tipo de flow De peinado Dura la moneda Dura Hace uno adrela Que el cabello Engrifado Que se seca Que se seca Ella es muy dura Pero miren muchachos Hay 140 nominaciones Para estos premios El diablo Y hay 28 categorías Diferentes anunciadas Por la cadena de una emisión Dentro de ellas Hay 12 Para J Balvin Que fue uno De los más nominados En esta ocasión Y hay 9 Para Karol G Dentro De ellos 2 Fueron los que Los que más tienen Nominaciones Dentro de los premios En este caso Sigue Bad Bunny Con 8 nominaciones Después le sigue Anuel Con 7 nominaciones Daddy Yankee Y Manuel Turizo Con 5 Y pues La banda MS Maluma Y Sebastián Yatra Tienen pues 4 nominaciones Cada uno Esto es según Los anuncios Que ellos han hecho Que hay que aclarar A ese punto De J Balvin Que la gente dice No porque Bad Bunny Estamos pegados Con J Balvin Que Yanuel Estamos pegados No señores Recuerden que J Balvin Viene y procede De una de las plazas Con más población A nivel latinoamericano Que es Colombia Y esto hace Y esto hace De que su música Corra más Aunque también Nosotros la consumimos Aquí en el Caribe En Estados Unidos En Europa Aparte de Bad Bunny Aunque Bad Bunny Y Anuel Usted lo vea Más de cerca Y se sienta más Familiarizado con ellos Porque a nosotros Nos gusta Ese estilo de rapeo Ese estilo de música Pero hay una gran población Que usted no la ve Por ejemplo en México Que le gusta el estilo De J Balvin En Colombia En Panamá En Honduras En Costa Rica Que también tiene Su público Y Univision Dirige Este contenido De sus premios A toda Latinoamérica No solamente A nosotros aquí Puerto Rico Y República Dominicana Para que usted entiende Eso ahí Para que usted no se pierda De que diga No porque J Balvin Eso no menos Que Bad Bunny Aquí Aquí eso no menos Pero aquí hay 10 millones 11 millones de habitantes Y en México En México hay 200 millones De habitantes Ya lo sabe Mira los premios Van a ser el 13 de agosto Luis Las nominaciones Están cerradas Hasta el 21 de julio Tani Boy Ajá ¿Se va a hacer presencial O virtual? ¿Ustedes no vieron Alguna información de eso? No mira dice Bueno No No habla de nada Dice que el galardón Se entregará El próximo 13 de agosto En una gran gala musical Ah bueno A partir de las 7 de la noche Y pues desde ahora Que se dio a conocer la lista Hasta el 21 de julio El público decide Quienes serán los ganadores De la gran fiesta del verano De la cadena hispana Líder de Estados Unidos Deberían hacer Las presentaciones musicales ¿Verdad? Con una cantidad limitada De personas Exacto Y algunos artistas Podrían también Entregárselo virtual Que ellos lo hacen A veces cuando están de gira Y eso Para tratar de cuidar Y para educar también A las demás premiaciones De que se puede hacer O realizar de esa manera Digo yo Mira Tú sabes que yo Que entiendo Que deberían de hacer Por ejemplo Pues que muestren La Los resultados De las votaciones Y que se determine Pues el ganador Y Que hagan la presentación O sea Que le hagan los premios Ya coordinados Con Con los ganadores ¿Tú me entiendes? Como que ok Se va a hacer una presentación Llegó fulano Hace un nuevo tema Pan 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 Se le entrega su galardón Y cuídese por ahí mismo Claro En presencia De las personas Que eso Eso tiene jurado Y cosas ¿Verdad? Sí Entonces Eso es lo que tienen que hacer Digo yo Son todas De COVID La vaina Son muchas nominaciones Ahora que estoy viendo Pero que es lo que te digo Que hay que ver Porque Tú A colomerar Esa cantidad de personas Que ellos utilizan En la America Arena Allí en Miami En la arena Del Miami Heat Ellos utilizan ese espacio Y meten mucha gente Porque incluso hasta Venden taquilla Para usted ir a los premios Sí Incluso por ejemplo Si nosotros no nos damos cuenta Ustedes ven que en los premios Siempre hay un espacio delante Que está como en el mismo En el mismo escenario Realmente fanático ahí Sí Esas boletas son carísimas Para tú Para tú poder estar ahí Muchas veces también Utilizan a modelos internacionales Que estén ahí cerca A la influencia Utilizan los influencers Que sí funciona La influencia que sí funciona Lo ponen ahí Todos los influencers funcionan Está bien Está bien Para que tenga una idea Está bien Sigue dale Pero al final Al final Yo me imagino Que esa estrategia Este año no la van a utilizar Por lo que ya hemos hablado Lo que sí yo sé Que vamos a ver Si se hace alfombra Que de hecho En el preámbulo De los premios Va a estar Yomari Goizo Y Clarisa Molina Pues me imagino Que dándolos Una corta y tetela La verdad A ver quién va mejor Vestido Y eso Pero me imagino Que va a ser tendencia El asunto De utilizar mascarillas Personalizadas Con los outfits ¿Verdad? Que me imagino Que va a ser un punto Muy Quizás Muy reconocido Y la gente Se va a enfocar bastante En quizás ver Que este atuendo Este dentro Del outfit Que vayan a utilizar Los nominados Para premios juventud Hay también que ver En esa parte Si la ciudad Donde se va a realizar La premiación Le permite La aglomeración De personas Porque eso También influye En Miami Había una noticia Esta semana De que a las personas Se le están imponiendo Una multa De 100 a 500 dólares Si te encuentras Sin mascarillas En la calle Eso está bien Eso está bien Entonces también Hay que ver Porque estas grandes ciudades Están tratando De erradicar O limitar La cantidad De contagiados Del COVID-19 Independientemente De todo También los mismos Artistas Manejadores Y producción De esos eventos Tratan de cuidar Siempre esa parte Porque no puede ser posible Claro Porque llevarme Fue a los premios Se infectó ¿Entiendes? Eso les resta A la producción Y al mismo premio De que ya hay una baja Popularmente hablando